Ya, la enseñanza es seguirla siguiendo a ustedes y ahora con el Ariel, ¿qué se siente ahora estar nominado? Pues un honor, la verdad, este reconocimiento de parte de la Academia, más tratándose de una película ópera prima de género, así que pues muy feliz todo el equipo. ¿Y qué siente después de viajar por todo el mundo, ahora regresar a su país? Pues mira, la verdad es que pues una entrega ya a la película, a la audiencia, a este tipo de comunidades, pero yo ya estoy como regresando a la cuevita con mi equipo creativo para ya empezar a, digamos ya estamos a poco tiempo de filmar la siguiente película, entonces otra vez volver a lo pequeño, ¿no? ¿Va a ser de terror? Sí, también va a ser de, va a tener muchos tintes de género. ¿Y que la película, todo el mundo la vea, ya está en Amazon Prime? Así es, la pueden ver en Amazon Prime y también en algunas proyecciones ahora de rumbo al Ariel. Pues era nominada la mejor película de terror, ¿qué puede decir de eso? Pues orgullo, mucha satisfacción de llegar a la academia, la verdad es que es un espacio que ha consagrado carreras a las que, por lo menos en lo personal, son muy admiradas y creo que además hemos venido rompiendo un esquema en donde se le considera el horror como un género menor que tiene mucho más que ver con el mundo del entretenimiento y no de un nicho realmente como creativo, pues sí, en ese sentido creo que es una, es una batalla ganada como de poder habitar, estar habitando también este espacio. ¿Y tu actuación súper intensa? ¿Cómo lograste sacar? Pues creo que mucho tiene que ver con cómo me he formado como actriz, otro tanto tiene que ver supongo con mi personalidad en sí misma, mi experiencia como madre, pero sin duda con Huesera es el gran entendimiento que Michelle y yo logramos construir y el diálogo que logramos a partir de eso. ¿Cuáles son tus nuevos proyectos? Voy a estrenar pronto la siguiente película de Fernando Frías, no voy a pedirle a nadie que me crea, y la siguiente película de Rodrigo García, su primera película hispano hablada, ambos estrenos vendrán este año, y nada, esperándolos con emoción. Para mí es un sueño estar nominada a Ariel en lo personal y además a nivel de equipo, ¿no? Bueno, confieso de que estaba muy nerviosa el día que dieron los anuncios de las nominaciones y fue una sorpresa tremenda y una felicidad enorme saber que Huesera se llevaba 17 nominaciones, incluida mejor guión original, que comparto junto con mi directora también, Michelle Garza Cervera, y la verdad es que se siente también un cierre, ¿no? Un cierre de lo que ha sido un largo proceso de trabajo, de escritura para nosotras, pero también, claro, de la realización de una película, de su estreno, en fin. Hay algo que se siente que se está cerrando y es muy emotivo y muy emocionante, y bueno, a ver qué pasa en la ceremonia de premiación. Cuéntanos, ¿para ti cómo ha sido viajar por todo el mundo con la película? ¿Qué ha sentido en todos estos lugares donde Huesera ha estado? Creo que después de tanto tiempo, como sabemos, lo que fue la realización de Huesera, de pronto tener un estreno mundial en un festival tan importante y tan bonito como Tribeca, es significativo, ¿no? Estar en Nueva York, ¿no? Que es esta gran ciudad. Fue algo como muy importante, creo, para nosotras, como equipo, fue algo tremendo. Y ya a partir de ahí fue también muy emocionante ver cómo la película, pues fue viajando por todo el mundo, conectando con distintas audiencias, algo que también me parece que fue peculiar, en el sentido de que siempre pensábamos que la película, bueno, era como local, pero ya después descubrimos que no, confirmamos que no, que bueno, estábamos tocando fibras, que llegaban a mucha gente, y creo que eso fue muy bonito de ver cómo Huesera siempre estuvo conectando con distintas audiencias, que no solamente que fueran amantes del género, sino del cine en general. Entonces eso fue maravilloso verlo y estar ahí presente, bueno, fue genial. Y creo que también, como lo comentaba, ¿no? También es emocionante ver cómo la película luego llegó a México y fue también recibida, ¿no? Tuvo muy buenas entradas en taquilla, muy buena respuesta, críticas hubo de todo, como en general, digo, el cine, pues al final es una obra que sale al mundo y, bueno, tendrá un contacto con la audiencia, con el espectador, la espectadora, y a partir de ahí, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Pero me parece que en general fue un recibimiento muy cálido, muy bonito, y es muy, es tremendamente emocionante estar aquí hoy. Y una pregunta que más te hacen, ¿qué sigue después de Huesera? Bueno, en este momento Michelle y yo estamos ya terminando de afinar, digamos, el guión de nuestra segunda película, y aquí yo también quiero decir que yo soy muy, soy muy afortunada de haber encontrado a Michelle, hemos hecho una gran mancuerna, es una gran directora, una gran colaboradora, una gran amiga, es muy divertido escribir con Michelle, muy divertido pensar en mundos y en maneras, ¿no?, de hacer cine, es algo que también me entusiasma, ¿no?, como autora, como creadora, entonces, bueno, estamos en ese proceso, tenemos otros proyectos que, bueno, estamos todavía viendo y también trabajando en el individual, yo soy novelista, estoy escribiendo una segunda novela con Random House, entonces, bueno, creo que seguiré escribiendo en los próximos años y ojalá que sigamos teniendo cine, que sigamos, perdón, apoyando pues esta industria bellísima, ¿no?, y haciendo películas.